Hasta aquí llegamos, Marcelo. Gracias. Muy bien, Pablo. Gracias. ¿Terminaste, Loli? ¿Pero me podés explicar qué significa esto, Loli? Sí, sí, Mauro. No, ¿cómo voy a cambiar de opinión? Por favor. Por supuesto, yo le firmo todo lo que usted necesite. No tengo ningún problema. Pero yo soy un hombre de convicciones, Mauro. Usted me dice... Con la mano en la masa. Un segundo, por favor. Cortá, cortá. Hay una pequeña interferencia. Corre, está, sentate ahí. Corre, vamos. Sentate, por favor. ¿Qué pasó? Sentate acá. ¿Pero me pueden decir qué está pasando? Enseguida Martínez Olmos, pero ahora tienes derecho para permanecer callado. Pero, pero... ¡Cállate la boca, Jorge! Eh... Perdón, eh... Yo estuve con... Con vos. ¿Y si vos no te das cuenta? Nada, ¿no? Eh... Perdón, eh... Vos sos Silvita, ¿no? Yo soy Silvita, Daniel. Dale, Felipe, ¿sá vos? Sí, bueno, Jorge, no puede ser. Has vivido jodiéndole la vida a todo el mundo, pero todo tiene un límite. Le sacaste todos los ahorros a Matilde, que es una persona mayor. No, 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 es una manera de decir todos los ahorros. ¿Cómo puede ser? Todos. ¿Cómo puede ser? Con lo que te ayudó, Matilde. Además, ves que vos me enferma verte así, en pijamas, todo el tiempo en pijamas. Bueno, eso es un detalle. Bueno, pero que, bueno, ¿cómo se pasó la vida jodiendo a todo el mundo con ese pijama puesto? Es verdad, es verdad, sí. ¿Vos no tenés vergüenza? Además, ¿cómo meterte con los ahorros de mi mamá? No, sí. ¿Pero qué? ¿Pero vos no te digo la verdad? Con lo que te ayudó esta mujer. ¿Vos sabés que estás viviendo acá, en esta casa, gracias a los animales? ¿Sí, señor? ¿Es así? ¿O no? Todo eso son cosas de lacra, Jorge. Larva, larva, no lacra. Larva, 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 igual. No, no, Matilde. No sabe lo que te me duele, Jorge. Usted no sabe, no se lo puede imaginar. Vamos, ahora que te va a entrar un poco. Se le hubiera caído la careta y ahora le veo, por fin. Bueno, bueno. Esos ojitos, eran escrupulosos y ambiciosos. Pero déjeme hablar, Matilde. Yo no te voy a dejar hablar porque yo sé el daño que estás haciendo. Agarrá tus cosas, por favor. Andáte de acá. ¿Qué a vos te parece la que te va a entrar un poco de plata? Pero usted no puede ser el hombre que yo quise y aquí está. Usted se le va a ver corrompido en ese lugar ahí. No, por fin se le cayó la venda de los ojos, Matilde. ¿Te querés encanutar todas las ganancias a una? Por favor, Jorge, sos... ¡Qué miserabilidad la tuya! Pero es que me están ofendiendo. ¿Qué están diciendo? Por favor, yo no quiero quitarle nada que le pertenezca a Matilde. Absolutamente nada. Por favor, ¿qué están diciendo? Me están ofendiendo en lo más íntimo. Si vos no tenés íntimo, Jorge, por favor. Ya, sí que ustedes son hermanos también. ¿Sí? Qué casualidad, ¿no? Sí, sí. Gemelos somos también. Ay, vos sos de Tenecí, ¿no? Alejo. ¿Y ustedes son...? ¿Son hermanas también porque si...? No, no sabés que vamos al mismo cirujano. No, porque a veces la fecha de nacimiento coincide que a lo mejor si me nace una... Sí, claro, claro. Darío, ¿me acompañás a la librería? Sí. ¿Me acompañás a la librería? Te ve atrás como un magoncito así con la... Todas, todas las editoriales te sacaban carpiendo y la única que confió en vos fue Matilde. No, si no fuera por ella que fue a la radio y habló y habló y habló y habló hasta cansar a todo el mundo, ¿viste? Los libros te los comían las ratas, no te lo editaba nadie. Lo que me costó era esa radio, lo que me costó porque sabía que no soy muy tímida. Y además te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Si ahora hay un director que te la quiere filmar, que yo no sé por qué te la quiere filmar, ni me importa. Pero si hay un director que te la quiere filmar es gracias a mi madre, a una pobre pensionada que puso sus últimos ahorros para editarte el libro a vos. Una pobre pensionada, de bien. Pero pobre pensionada. Pero me van a dejar hablar, por favor. ¡No, no, 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 Martínez Olmos! Sí, magrita. Bueno, por favor, déjenme hablar. Lo que me duele a mí, todo lo que me hizo. Matilde, Matilde, yo de ninguna... Matilde, por favor, le pido. Yo de ninguna manera pensaba dejar... Usted sabe lo que yo pienso de usted, Matilde. Usted para mí es mi mecenas, es mi hacedora. Yo diría que usted es la artista que ha cincelado los perfiles de este escritor exitoso que soy ahora. Eso lo hice a usted, yo sé que yo lo modelé, por eso que me duele tanto este chanchullo que me hace ahora. Pero no, Matilde, no lo tome así. Escúcheme, ¿sabe? Por dos razones no le dije nada. Por dos razones. La primera razón es que este proyecto está, digamos, gestionando el crédito del instituto. Y esto va para muy largo. El instituto de cinematografía es muy largo ese trámite. A veces se desinfla la cosa y yo no quería ilusionarla, Matilde, Matilde. ¿Vos sos de verdad? No, déjalo hablar, déjalo hablar, Rosana. Sí, y la otra razón, que claro, es muy difícil comprender para gente común, pero yo lo entiendo. ¿A qué te lo entiendes? Normalmente, a que los proyectos en el medio no se cuentan. En el medio artístico, porque a veces se desinflan si uno lo cuenta. Y yo le prometí al director, le prometí no contar nada, Matilde. Es verdad, en ese caso, por las dudas, hizo bien, no se cuentan. ¿Se da cuenta? Uno se cree que nos pasó el tiempo y la ausencia. Pero ahora, mi vida, venga, le estoy preparando la leche calentita. ¿Tuviste la prueba? ¿Cómo te fue? Rally. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota, y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada, pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito.